Una de las mujeres más famosas del medio del espectáculo sin duda es Chiquis Rivera, quien es la hija de la fallecida cantante reconocida a nivel mundial Jenny Rivera. Chiquis suele encontrarse en el ojo del huracán la mayor parte del tiempo, lo que ha llevado a pensar a sus fans que le gusta vivir en medio de polémica, sin embargo, no le genera ningún tipo de problema. La intérprete de Entre Botellas ha recibido fuertes críticas a lo largo de su trayectoria artística como cantante, pero eso nunca ha sido impedimento para continuar persiguiendo sus sueños. Recientemente, Chiquis Rivera compartió una fotografía en Instagram que sorprendió a todos sus fans, y es que decidió confesar cuál es su secreto para seguir adelante a pesar de las adversidades. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, la gente siempre me pregunta por mi secreto y bueno aquí está punto 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 rezo. Pongo a Dios primero en mi vida. Con Dios todo, sin Él nada, trabajo duro. Creo en la integridad. Vivo con buenas intenciones. Me quedo en mi carril, no me comparo con nadie y hago lo posible por mejorar como persona cada día. No soy perfecta, pero tomo cada día como una oportunidad y un regalo para ser la mejor versión de mí. La imagen rápidamente alcanzó más de 8000 likes hasta el cierre de esta edición, y sientes de comentarios que aplauden la valentía de Chiquis, entre los que destacan, me encantaron tus palabras. Tú sabes que te amo con todo mi corazón, te admiro mucho sigue para adelante sin parar x cubas a triunfar, tú me has dado muchísima felicidad, eres mi orgullo. La persona que pase lo que pase siempre te apoyaría hasta el fin punto 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 punto. Gracias por ser un ejemplo para mi arroba chiquis oficial te amo o sig. Con información del diario, Instagram y la neta noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!